Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, que Dios les bendiga. Hoy vamos a hacer de comer algo bien rico, vamos a hacer un chamorro de res con opales. Aquí les voy a mostrar mis ingredientes, miren aquí tengo 4 huesos de chamorro de res o chambarete como lo conozcan, 3 jitomates de estos medianos, 10 chiles california, esto ya está cocido para adelantarme, aquí tengo nopales que vamos a poner a cocer, cilantro, aquí tengo media taza de maseca, una cebolla chiquita así partida, una cucharada de consomé de pollo, 4 dientes de ajo, 2 dientes de ajo los vamos a ocupar para cocer, para moler, y aquí tengo una cucharadita de orégano. Primeramente vamos a poner a cocer los nopalitos, miren, y les vamos a poner un pedazo de cebolla, y les vamos a poner una ramita de cilantro, y les vamos a poner un puño de sal. Y acá vamos a poner a cocer el chamorro también, y le vamos a agregar, ya está lavadito, eh, y le vamos a agregar una cucharada de sal, le vamos a agregar, miren, la cebolla, y los 2 dientes de ajo, y también le vamos a agregar una cucharada de sal, y vamos a esperar que se coza. Ya vamos a moler la salsita para ponérsela ahí a la olla, miren, aquí están los jitomates, le vamos a poner el consomé, vamos a poner el ajo, el orégano, y este para que no salga tan aguado, la maseca, y vamos a ponerlo a moler. También le voy a agregar agua, la necesaria, miren, como ustedes lo quieran, yo así con este, como es como una taza y media, vamos a ponerlo a moler. Ya le vamos a poner la salsita, miren, a mi me gusta así colada, coladita. Y también le vamos a agregar, le vamos a agregar los nopales, también para que agarren su sabor, ahí enjunta todo, y también le vamos a agregar sus ramas de cilantro. Miren, ya está listo, ya nos vamos a servir, vamos a ponernos, miren qué rico, sus nopalitos. Miren. Qué rico. Ahí está.